No me acuerdo que está ahí. Pues eso nada más tenía mi novia. Pues eso nada más tenía mi novia. Eso no va con chichí. Chichí no tiene... chichí. Chichí eso no va con teico. ¿Qué? Eso no va con teico esa canción. La canción. Pues eso nada más tenía mi novia. Pues eso nada más. Pues eso nada más tenía mi novia. Vamos, vamos, vamos. Aconseja. Necesito. Que que tenga un oño placa. Que le dé carnet de vaca. O a los pobres que jude un poquito. Pues eso nada más. Pues eso nada más tenía mi novia. Pues eso nada más. Pues eso nada más tenía mi novia. Pues eso nada más. Pues eso nada más tenía mi novia. Pues eso nada más tenía mi novia. Pues eso nada más. Pues eso nada más. Y eso nada más tenía... Pues eso nada más tenía mi novia. ¡Hueso nada más! No te vienes chichigues, tú estás gordita, solo para... Hueso namá, tenía mi novia, mi novia. Una tarde muy divina, mi gozapa se alojó y al doblar por la esquina, Juan, el viento se la llevó. Hueso namá, tenía mi novia, hueso namá. Vean, hueso namá, tenía mi novia, hueso namá. Otra vez, hueso namá, tenía mi novia, hueso namá. Hueso namá, tenía mi novia, hueso namá. Aconseja, necesito que te lleve a la blanca, que le dejas de la blanca. Por los quicones de boquita, hueso namá. Hueso namá, tenía mi novia, hueso namá. Hueso namá. Fue en la cámara de coro, tenía mi novia, hueso namá. Hueso namá, hueso namá. Hueso namá, tenía mi novia, hueso namá. Hueso namá. Hueso namá. Cuando me fui a casar, a la iglesia entre completo, salto el padre del altar, por favor Juanito y ese esqueleto. Muestra mamá. Muestra mamá. Muestra mamá.